¡Hola! Pónganle like, último jalón de este viernes, ¿o no? Último jalón, pongan like, compartan, colorcitos, venga, venga. Último jalón de este día, para todos. Y denos mucho amor, mucho amor, que Ade y Maca están necesitando mucha energía, ¿verdad? Que les compartan mucha energía. No, de hecho sí tenemos, estamos como revitalizadas. Muy bien, oigan, pues ayer un tema complicado, se dio la sentencia al actor Héctor Parra, 10 años y 6 meses, por corrupción de menores. Entonces, bueno, fuerte, fuerte todo el problema. Y también ha sido muy complicado para Alexa, la hija, la víctima, la denunciante, porque se ha generado una ola de animadversión alrededor de ella, y se ha generado esto por la defensa de Daniela, que es la otra hija, que está defendiendo a su papá y que, pues, ha manejado muy bien, ahora es su capital de comunicóloga, lo ha manejado muy bien, y bueno, pues, ahí está complicado para Alexa, pero vamos a escuchar lo que dice la abogada de Héctor, que habla sobre el fallo. Estoy poniendo una penalidad mínima de 10 años con 6 meses. Hay un concepto de reparación de daño también, por cuanto a una cantidad aproximada, sumada entre ambos conceptos, de 200 mil pesos. Obviamente el señor Héctor está tranquilo, escuchó toda su sentencia, escuchó toda su explicación de los montos y del porqué de esta penalidad de años. Sí, ya, ya, es que, a ver, aquí el tema es que cuando se dio esta noticia el 11 de mayo, había dos versiones, ¿no? Por el lado de la defensa decían, ya, o sea, el juez ya lo encontró culpable, nada más la audiencia que viene es para saber cuántos años le dan, eso decía la defensa. Pero porque reclasificó, ¿no? La parte acusadora decía eso. Es como que hubo una reclasificación. Sí, había una confusión, pero la defensa decían que lo pusieron como de, bueno, vamos a esperarnos a ver qué dice el juez. Es como si hubiera una posibilidad de que saliera libre en ese momento. Entonces había una confusión terrible. Pero la parte acusadora dijeron, a ver, no, o sea, está absuelto de estos siete delitos de abuso sexual porque el juez consideró que no podía determinar si había ocurrido una vez, dos veces o tres veces y consideró que si los metía todos en corrupción de menores quedaba mucho mejor porque quién sabe cuántas veces había sido y había sido un lapso de seis, de los seis a los catorce años. Entonces quedaba mejor esa figura para el delito del cual estaban tratando, ¿no? Pero siempre la defensa estuvo manejando como, bueno, vamos a ver, yo no quiero decir nada, pero a ver qué ocurre, a ver qué ocurre. Se ha manejado de esa manera y al mismo tiempo se ha hecho campaña de inocencia, ¿no? Hashtag Héctor parece inocente y mucha gente se ha sumado. O sea, porque lo acusa una hija y lo defiende otra hija. Sí, entonces ha sido complicado. ¿Y por qué se han peleado tantos periodistas? Ahora, son medias hermanas. Sí, los periodistas son de la fuente, están entre ellos. Porque se ha dividido la opinión. Entonces hay periodistas que a lo mejor no están a favor o en contra de una u otra parte, pero se ha sacado información, se ha revelado información que usted hace pensar que a lo mejor la demandante no tenía una querella legítima, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha desestimado también a la abogada de Alexa, a Olivia, y se ha dicho que está metida en temas de corrupción. Entonces eso también, pues vamos, aunque tú como periodista no digas, ay, yo estoy a favor de una u otra persona, sacas esa información y ¿qué es lo primero que piensas? Pues si esta abogada está manejándose de manera corrupta, pues ¿por qué pensaría que tendría que ser diferente con Alexa, por ejemplo, no? Entonces ahí le hace daño a Alexa. ¿Y aquí por qué dicen que Sergio Mayer está prohibiendo o censurando que abren de este tema? ¿Y por qué podría hacer alguien eso? A ver, ¿qué pasa? Porque se lanzó una medida de protección judicial en contra de ciertos periodistas que han estado dando información que de alguna manera, insisto, cuando tú la ves, pues te inclinas, aunque ellos no lo digan, te inclinas a pensar que hay algo que está fabricado y que Héctor Parra podría ser inocente. Y eso genera una revictimización por parte de Alexa. Entonces, bueno, pues ahora que ya él es culpable, pues la defensa dice, ok, bueno, ya él es culpable, Alexa ya víctima, entonces vamos a lanzar esta medida de protección y tales periodistas como Michelle Rubalcaba, Jorge Carvajal y otros más no pueden hablar del caso. O sea, no pueden hablar de Alexa, no pueden hablar de Ginny Hoffman. ¿Ya me gustó ese caminito a Sergio Mayer? ¿Por qué piensa que él puede hacer que la gente hable o no hable de Alexa? Eso está, ahora, lo que hay que ver, o sea, sí es cierto, puedes enojarte y puedes ser a veces contraproducente, pero hay que acordarnos que está todo esto protegido bajo la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, hay un trasfondo que es importante para las víctimas y que sí está bien que las protejas. Ahora, en la práctica, para ejercer la comunicación, ¿puede ser dudoso o podremos platicarlo para mejorarlo? Sí, seguramente sí. Entonces, de entrada sí hay un factor que es legal y que se hizo con conciencia para proteger a las víctimas. Entonces, pues primero eso. Ya después, si es legítimo lo que estás haciendo y el manejo de tu información, pues tú crees que es pertinente y prudente, bueno, eso ya es otro tema. Pero pareciera ser que es una ley que está mal o que las autoridades están haciéndolo de una manera, digamos, injusta o a propósito o para callar. Y puede ser que se use de esa manera, pero vamos, es legítimo. El reclamo, en el fondo, es legítimo. Y Alexa está en su derecho de decir, ¿saben qué? Pues no quiero que los medios estén hablando de mí. Y estos no, porque manejaron la información de tal manera que me afecta y es doloroso. Sí, pero tú no le puedes decir a un periodista que tú no esté hablando. Pero entonces tú no puede defender eso. Sí, pero sobre todo está con los youtubers. Digo, a menos que estés en un palacio nacional. Sí, claro. Sí puedes, pero tampoco debes. Eso, pero entonces habría que ver, habría que revisar la ley entonces, ¿no? Porque se están acogiendo bajo esa ley. Entonces habría que revisar esa ley y ver qué es pertinente modificar o no. O sea, están acogiendo a todos porque los tienen amenazados y amordazados. Sí, sí, sí. Son varios periodistas que usualmente están en YouTube, pues. O bueno, principalmente están en YouTube. Y a la misma Daniela Parra, a la media hermana de Alexa, pues tampoco puede ya hablar. Y ella había estado en una marcha un día anterior con un reclamo que también a ella le parece. Y a muchas personas les parece legítimo. ¿Quieren ver qué dijo de la marcha? O sea, la marcha que organizó y por qué la organiza. Vamos a escucharla. Daniela, ¿realmente te imaginabas que ibas a convocar a tantas personas? La verdad es que no. Pero es que tiene sentido porque somos muchos los que estamos causando por lo mismo. Muchas personas que les fabricaron delitos. No es solo mi papá. Mi papá es una víctima más de todo lo que está pasando en realidad. Entonces, sí me sorprende que haya tanta gente. Y también me duele porque significa que todos estamos en la misma situación, viviendo la misma corrupción y viviendo la misma. Te vamos a dejar sola. Y no me van a dejar sola. Y no me van a dejar sola. Y no me van a dejar sola. Porque eres hija y todo. Eres una gran mujer que estás abriendo los ojos a mucha juventud. Y no te vamos a dejar sola. Es que sí es para mi papá. Pero también es para todas las personas que están pasando por lo mismo. Entonces, somos muchos. Somos muchos los que estamos aquí. Los que sabemos que dentro de ahí se fabrican culpables, se fabrican delitos, se pasan dinero. Y por eso estamos aquí todos. En algún momento se habló de tráfico de influencias, Dani, desde el día uno. Y tú has sido muy firme. Muy transparente. Las autoridades te han quedado a deber hasta el momento. Me han quedado mucho a deber. Y eso que dije yo de... No sabemos todos los detalles. Y con razón, pues Alexa no ha querido decir todo. O sea, ha dicho un par de cosas muy generales. Entonces, no conocemos el expediente. Vamos, aún así puedes tomar partido. Pero tampoco hay mucho para contrastar. O sea, cómo, de qué manera se ocurrió y todos los particulares. Pues ella no lo ha dicho. Está en el expediente. Y al parecer sí hay muchas pruebas. Se entregaron casi como 100 pruebas de que eso había ocurrido a lo largo de los 6 a los 14 años. A lo largo casi de 8 años. Es bueno. Esto es para matarlo. Y lo que se intuye es que son... A ver, son cosas... Un padre abusando de su hija. Pero son cosas pequeñas. O sea, no es como un... Escucha, escucha, escucha. Escucha. No te pongas así. O sea, escucha. Son detalles. Es que ella me hizo una cara. A ver, a ver. O sea, son... Es que yo escucho. Abusan de su hija y me dicen... No, tranquilo. No, tranquilo. Son detalles que en la cotidiana podrías pensar que son sutiles o que no tienen importancia. Pero la suma de ellos se hace algo mucho más grave. Por ejemplo... Por eso es que lo pusieron como corrupción de menores y no abuso. Ajá. Es decir, no es... Es que no es un tocamiento de abuso. Ella y... No, no voy a decir algo. Pero hubo un tocamiento como de violación, digamos. No fue eso. Sino que es una conducta en la que él la bañaba de los 6 a mucho tiempo y desnuda entraba al baño y la secaba y la vestía. Decía ella que dormía con boxers, con ella y que era inapropiado. Y así como varias conductas pequeñas que a lo largo parece ser que es algo indebido y que no... Y que de alguna forma es un tema sexual o un contexto sexual que no es cómodo para Alexa y no fue cómodo para Alexa. ¿Me explico? Por eso te decía que no estaba enojado. También decían que le enseñaba imágenes indebidas, por ejemplo. O sea, no hablaban de un abuso sino de corrupción de menores. Por eso lo reclacificaron. O sea, no lo estamos pensando. O sea, no es un abuso como lo pensamos cotidianamente. Por eso te decía, digo, no es que estaba enojado y nada, pero es que es importante porque si no... Pero no entiendo lo de corrupción. O sea, si hubo esas cosas que dicen... Eso... O sea, si hacen... Son conductas abusivas. No, la tocó, pero es que no la tocó. Son conductas abusivas. Son conductas abusivas. Pues sí lo son. Pero no puedes... No, no de corrupción de menores. Pero es que eso se dice porque no puedes determinar si fue una vez o doscientas. Y como es algo que es sistemático... O sea, el juez para que no se cayera el caso porque no podían comprobar... Clasificó como... Exactamente, para así poderlo mandar diez años. Ya. Exactamente. Entonces, algo que ocurre a lo largo del tiempo muchas veces y que se vuelve de alguna manera un sistema. Pues cuando niñas, niños, cuando se sientan que algo es incómodo, quiere decir que es inapropiado. Entonces, hay que expresarlo. Y es lo que hizo Alex. Si sienten que es incorrecto, es incorrecto. Claro, si te incomoda. Por eso es como un poco complicado. Porque no es el tema de cómo, pero la violó, la tocó y le hizo algo como... No le hizo eso. No, no fue algo tan directo. O sea, digamos que lo que más era el tocamiento era cuando, por lo que estás diciendo, cuando la secaba, que salía del baño. Sí, pero piensa en esto. O sea, si realmente mostró imágenes inadecuadas... No, no, a ver. Por eso estoy hablando primero del tocamiento. Todo lo demás me parece que está mal. Pero ese es al tocamiento que se refiere. Mi papá me secaba. Sí, en una edad en la que ella no se incomodaba y no le parecía pertinente que entrar. Sí, a los 14 años una niña... Sí, no, no, no. Se bañó sola. ¿Qué haces a los 14 años? Se canta de vieja. Está bien que la bañes de niña, bebé, hasta los 4 o 5 años, pero ya no más. Pero no a los 14 años la niña es prácticamente una mujercita. O sea, ya empieza a desarrollar un cuerpo de una... O a los 7, ella tiene conciencia de desnudez, hombre, mujer. O sea, ya está más grande. Entonces, porque tampoco ella ha querido decir exactamente de tal a tal fecha se metía... No, nos vestía. De tal a tal... No, no lo ha dicho y con un justa razón no quiere exponerlo tampoco. Pero si sí te está... No tendría que... Y a los 14 años te está secando, pues ya está el cuerpo de cierta manera empezando a desarrollarse y sí la estás tocando indebidamente. Pero sí tengo que hacer claro, perdón, es que no solo es que fuera a los 14, puedo haber sido a los 6, a los 7. Justo no había certeza de cuándo había sido ni cuántas veces. Ni cuántas veces. Es una acumulación de hechos y en un sistema en el que hay un tema sexual inapropiado. Es una conducta inapropiada. Exacto. Todo, durante mucho tiempo. Por muchas conductas. Y tenía que ser más de siete años justamente para que no alcanzara fianza. Y si tuviera que... Porque si no se ha alcanzado fianza... Al parecer se agravó porque es el padre. Entonces, por eso le dieron más años de lo que usualmente se da a los agresores. O sea, era una conducta agravada. Ahí está la situación, lo que dice la defensa principalmente. Él es inocente, todo fue prefabricado porque estuvo metido ahí Sergio Mayer. Y entonces había influencia política porque Olivia Rubio tiene prácticas. Dicen ellos que no son éticas. Y entonces todo empezó a mover influencias para que todo fuera rápido. Y sin pruebas lo metieran a la cárcel. Eso es lo que dicen ellos. Por eso la marcha de Daniel. Que cree que está convencida de que él es inocente y que eso no ocurrió con ella. Híjole. Ahora, sí se involucraron los medios de más. Yo creo que sí. Yo vi muchos defendiendo con la vida algo. ¿Qué es eso? Los dos lados. Debía ser algo muy íntimo, muy privado, ¿no? Sí, claro. O sea, entiendo que es gente pública y que pues nada, se hizo mediático el asunto. Pero llegaron a uno... Te digo que a lo mejor tomes postura o no, la información como se fue manejando, pues revictimiza a Alexa finalmente. Porque además se subieron audios también de una conversación con su mamá donde parece que la manipula. Y no, entonces tú tienes que hacer esto. No, no lo voy a hacer. Muy mal, muy mal. Así, pues. Y finalmente no conocemos los contextos y lo que platicaron después. Nadie puede hablar. ¿Y habló la juez? Sí, habló. ¿Habló el juez? Ya, se acabó. Pues así las cosas. Exactamente. Yo sé que esto... ¿Nosotros quiénes somos? Esto genera mucha ámbula. Si no he visto el chat, pues seguramente van a estar... Hay dos verdecitos. A ver, venga. El primero, Elizabeth. Ya el feminismo está muy mal. Ya ahora nadie puede defender a la contraparte porque se ofenden. Alexa hizo las cosas mal desde el principio. No podemos decir esto. No sabemos. La verdad es que no sabemos. Exacto. Luego Jorge Taviego. Pero ya lo dijo el juez. Se acabó. Y tampoco nosotros queremos dejar la vida en ellos, sinceramente. Un verdecito de Jorge Taviego. Señores, hay tiro. Taviego, Fausto, pégale con tu bolsita a Casarín por andarte poniendo caras. Con tu bolsita. Porque está mi tarot y se me rompe. Se rompe el tarot. Se rompe mi bolsita. Ay, me vas a hacer lectura. Sí, hacemos lectura. Ah, ok. Sí, hacemos lectura. Hacemos lectura. Oiga, bueno, no, no es que era importante porque como dije, no, Gravi, me volteó a ver Casarín, él me iba a pegar y dije, pega, cara. Pero podemos superarlo, seguir adelante. Hablamos de otras cosas que están más divertidas, como por ejemplo que ya hay fecha para el estreno del Juego de Calamar, el reality show en Netflix. 456 concursantes y todo inspirado en la serie El Juego de Calamar van a competir por dinero. Y así como la serie, como lo vimos, pero en reality al final evidentemente no van a morir. Pero se pueden llevar una gran cantidad. Pues ¿por qué ganan la historia? Si lo van a hacer a ganar. Pero bien. Ahora que no ven estas copias chafas. Qué impresión del juego. Porque además en Corea, pues por parásitos y por esto y por muchas narraciones que escuchas y que lees en los periódicos, pues sí hay un tema económico importante. O sea, sí hay gente que se prestaría para este tipo de realities porque están endeudados hasta el cuello. entonces me parece espectacular, me parece, también me choquea que haya este tipo de cosas en fin, ahorita ya es pura diversión y lo vamos a disfrutar todos, pero de entrada si de que existiera esa ficción está de miedo, ¿no? bueno, entre otros temas La Sirenita le está yendo increíble aprobación del 95% de la audiencia contra todo lo que el mundo podría haber pensado que es el mejor live action que ha habido en Disney sí, 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 y los críticos están alrededor del 70%, o sea, está muy bien está bastante alto, a pocos no les está gustando va 100 millones de dólares recaudados en Estados Unidos en sus tres primeros días no le ganó a Mario Bros, que hizo 146, ni a Guardianes de la Galaxia ni a Ant-Man, pero lo hizo bastante bien, a pesar de todas las críticas y de todo el racismo que se vivió y a pesar de ti, Pato Borgetti que no, no es cierto, a mí no me ha gustado ningún live action de Disney ¿ustedes sí? No, dicen que este es el más exitoso, o sea, el último que vi fue Pinocho y fue horrible sí, no, no estuvo horrible con Tom Hanks y el del Rey León parecía que estábamos un intento de ver National Geographic sí, el de Mogli muy feo pero aquí, les digo que solo van a ver los ojos de ella claro se van a perder en la profundidad de sus ojos y de su mirada y de su mirada nunca en el color de su piel si de la disfruté a pesar de tu color de piel, muchacha a pesar de todo, fíjate lo vi, ya no me importó no me importa quién seas pero por ejemplo, a mí no se me apetece verla porque todos los live actions que vi ya dije, no, están muy chafas ¿qué más? bastante, bueno, ya Luis de Llano va a apelar la sentencia no tiene madre va a apelar porque dice que no pues que él es inocente no quiere aceptar y no quiere pagar y pues ya ya lo habían dicho hace varias semanas ya estaba el rumor pero pues ya se confirmó entonces vamos todavía no termina este caso yo diría ya cállate ya entiende o sea si yo fuera él diría, miren ya no es culpa de mí porque te vuelvo a dejar en claro con este intento de apelar que no lo ve mal que tiene razón que no lo ve mal que otra vez perdón que lo diga pero así de gráfico pero que se estuviera cogiendo una niña de ay Dios o sea parecía y no se puede descoger no se puede descoger y no se puede descoger como ya se dijo o sea dices güey no o sea estás mal abusaste de una niña que sigue defendiendo este lado romántico que sí del amor varias entrevistas de nos enamoramos pero ya no que es una niña ya no ya que se detenga ¿no? sí también y además todo empezó porque él empezó a hablar todo empezó porque él empezó a hablar además o sea si no hubiera dicho nada ya que supone que estar bien deprimido claro o sea yo creo que nunca pensó que esto fuera a pasar y más ahora pero ya está en una etapa en la que ya estaba tranquilo como en retiro como viendo otras cosas pero no se puede descoger no 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 está deprimido porque el amor no triunfó exacto pobre porque se vio agraviado exacto no no triunfó porque es descaro aparte ya no le queda nada no ya nada no ya el poco honor que podría quedarle o sea lo recuperaría con esto siendo honorable ya honorable ofrezco una disculpa estuvo mal en aquel momento quizás no lo viví como algo indebido pero es una conducta inapropiada otra vez y ya eso no trae poco a otro tiempo y era una relación de abuso con un hombre con una posición de poder con una menor de edad claro no todo mal o sea pues él era su superior era su preferido no no todo mal todo mal ahí bueno Nodal y Casús siguen dando de qué hablar hoy se estrenó digo ayer se estrenó el video de los dos es una canción de Nodal que se llama casualidades con doble Z me gustó está buenísima la canción lleva un millón de reproducciones es el número 8 en tendencias en YouTube está muy buena la canción y es la canción con la que dice Nodal que le compuso a Casús para conquistarla porque las argentinas son muy difíciles dice Casús digo dice de Nodal que son muy difíciles y tuvo que componerle una canción está bonito el video está muy glamuroso parece a veces como un sueño porque sale ahí entre nubes soy Tim Nodal no bueno está padre el video yo soy Tim Nodal y la canción está muy bien qué guapo maca vélo qué guapo maca yo que si iba a quitar ya todos los tatuajes habías dicho tiene tiempo ahorita hasta que nazca su Benjamina sí todavía tiene tiempo él dijo digo su primogénita pero no sube en familia sí es niña ahora amo esa pareja sí está padrísima esa pareja me hacen súper y la canción es como una mezcla entre ranchero entre flamenco de pronto rapea un poquito está padrísima ¿cómo se llama? casualidades está buena casualidades muy bien ¿qué más? Quentin Tarantino lo último ya se lo prometo Quentin Tarantino ya dio más detalles acerca de su última película se había dicho que era sobre un crítico de cine muy influyente en Estados Unidos entonces muchos especularon que era dieron un par de nombres y se pensaba que iba a hablar de la industria del cine y como algo muy histórico etcétera etcétera pero en Cannes dijo él que no es tan glamuroso si no es acerca de un crítico de cine pero de cine erótico para adultos que reseñaba películas en una revista y en una revistucha y que el tipo le parecía muy interesante y fascinante y que decide que es él quien va a ser el sujeto de su nueva película entonces está en proceso todavía no sabemos cuándo la va a estrenar ni qué onda pero lleva un rato cocinando que va a ser el último proyecto pues con razón si es el con el que se quiere retirar pues que se tome su tiempo para decidir entonces bueno ahí está todos la veremos y esperaremos con gusto su décima película y seguramente lo va a postergar más porque pues si te gusta hacer algo eso de que ya me retiro el día de mañana y tienes vamos no sé estás en la medianía de edad pues te van a crear ganas de hacer cosas pues claro yo no me imagino tú o alguien en plenas facultades con un gran éxito pero en plenas facultades pues diciendo claro pues diciendo oye ya mañana ya me voy tú te imaginas ya mañana me retiro no yo me retiro hasta que me muera no seguiré haciendo esto pero seguiré ¿qué? no sí no sí ya quedamos ahí pero seguiré trabajando esa es la vida sí a menos que seas Miley Cyrus y ya no quieras irte de gira eso sí oye está padrísimo hacer una residencia de que todo el mundo me quiere ver que todo el mundo venga sí o sea dijo no quiero vivir en un camper no quiero no saber en dónde estoy amaneciendo también cambiará de giro y la conocemos desde que estaba así sí pues a la otra cosa Hannah Montana Hannah Montana exactamente bueno bueno ¿qué hay hoy? perdona hay las fauces del Fausto por favor de verdad veanme veanme las fauces del Fausto estaremos platicando de otra cosa de astrología de cartas ¿qué sabes hacer? de tirar vas a leer el oro para que cambiemos de lugar ¿qué sabes hacer? a ver si a ver si ya te salen conmigo a ver véngase para acá de Fausto abraza la Fausto dejas con tu vas a hacer pero es que no te estorba no, no no te preocupes ya esténse amigos todos somos hijos de Dios todos somos todos somos mitches de Adela todos somos los mitches de Adela mitches de Adela sí, claro ¿qué tengo que hacer? ¿qué vas a preguntar? yo ya las desbarajé por ti ay, ay es que ya contigo tú y la pregunta ya ahora sí que Fausto dice pregunta y la verdad ya te voy a decir la verdad sí sin miedo sin miedo concreto y así no me cuentes historias no te cuento historias de las cartas ni nada ¿cuántas? una carta dame nueve cartas anda sí, sí, sí oye anda bravo lo que le pasa por un programa que le dan en la saga mira uno se sube en un ladrillo y se marea sí, sí, sí pasaste los destacados ayer claro porque si no te vas a dejar sin progresos no, bueno te voy a decir algo hasta me regañaron porque yo estaba haciendo también toda la información de ayer y mientras hacía la información estaba volviendo a escuchar para poner destacados y me dicen cabrón volteaste 15 minutos y yo ay, perdón sí no tomo el programa a ver uy, de cabeza no, voltea la voltea ahorita sí, te voltea ¿por qué está saliendo todo de cabeza? porque es un día complicado porque es un milagro lele bien mira, aquí hay una fiesta fíjate de ayer que dice que hoy no es un mira, fíjate la fiesta y así de híjole que desvelón mira, fíjate ay, ay ya me leyó viste en Instagram ya con eso mira, el sol caballo de espadas ¿cómo las quieres? así, pones así mira a ver venga aquí aquí en este ¿qué es lo que concretamente? no preguntaste nada ok, te digo que hay algo que no se hizo es como un trato una decepción que no se hizo que está aquí por la torre y por el 5 de oros pero no o sea, me parece aquí que no es grave y que no lo o sea, no te preocupes ¿algo que no amarró? algo que no amarró y me parece la carta del sol es que no te preocupes o sea, que todo va a estar bien o sea, si las cosas no están saliendo como tú estás esperando que eso va a ocurrir o sea, que cualquier alguna derrotita por ahí que sientas o algo que no sale como tú quieres simplemente nada más es un pequeño bache pero tu éxito está aquí que es el sol y es el 9 de copas entonces tú tranquila tú vas en piloto automático y este año todo bien aquí tu enemiga eres tú que estás como atada pero son ataduras que tienes tú que tú no tienes que luchar contra nadie ya no hay enemigos tú vas y puedes solita como el caballero de espadas entonces que no, que tú te sigas que tú te sigas como hasta ahora y que todo va a estar bien el sol es del que marca ahorita el camino de lo que queda de este año no hay dinero, amor salud este año este año este año no se ve como la parte económica como que explote pero no se ve mal o sea, no ganas menos pero tampoco vas a o sea, no se ve como esta bonanza que llueve del cielo eso no se ve pero sí se ve que el proyecto crece o todo toda tu vida crece porque no preguntaste nada pero toda tu vida va a crecer y va a ser algo muy, muy, muy pleno y es lo que viene para el siguiente año y los siguientes años mira, que apareces como el 9 de oros que va a estar pesado es decir, los desvelones y las trabajos siguen pero el 9 de oros sigue muy, muy bien o sea, tú estás en el camino del éxito y de la independencia económica tú vas súper bien y lo vas a conseguir lo vas a lo bueno a ver ya te voy a pagar ya te voy a pagar ya te voy a pagar y van a hacer nota SDP Adela dice al aire que no le ha pagado a Maca no, no, no yo le pago cada 15 es un asunto entre nosotros y me paga todo de todos modos a ver qué se hace estaba viendo esta parte de acá o sea, que no, no, no si vas a, o sea si va a haber situaciones que no te salgan como quieres y las vas a vivir como que es algo catastrófico pero no, no lo hagas o sea, no tiene sentido o sea, tú vas para adelante y vas a estar muy bien y vas a triunfar o sea, que es un pequeño bache en el camino sí, pero puede haber una circunstancia que se pueda repetir es decir, situaciones que Adela sienta que no le salió entonces como ya no es como ella quiere entonces las cosas vaya, o sea pobre de mi Géminis que se tira al enojo y dice no, no me salió hoy yo y no, dice no, nada que ver o sea, no lo hagas no lo hagas porque además estos rompimientos que estamos viendo aquí a través de la torre lo único que implican es ok, no salió así recompon y cómo sí va a salir o sea, cambia la estructura soy experta en eso cambia la estructura y a lo que viene recomponer de hecho la vida a todos sí, exacto y qué, no hay amores hay amores sí, pero a ver si hay amor hay amor pero me aparece justo la carta de la justicia quiere decir que estás como que dilo sin pena sí, como que no crees así de ay, si este no da el qué o sea, llega a no dar con una canción ay, a poco sí como que sí quieres pero como que no como que a ver sí, enséñame qué más puedes componer pero como que realmente no te estás animando entonces la puerta está abierta pero no no estás dejando entrar como que quiero pero no quiero como que me la quedan impresionada y dice ay, esa qué no, sí mira eso pero también está bien porque la carta de la reina de oros nos está diciendo que estás preocupada por tu proyecto y que en una de esas abrirte el amor y dejar que alguien entre pues te desvía de lo que realmente te importa que es tus proyectos y tu proyecto personal y tu proyecto de vida y patrimonial entonces también eso es como pues cierta reticencia porque muchas veces uno en el amor hace cada cosa y de pronto ya se pierde de vista pierde uno de vista los proyectos importantes que son los triunfos personales entonces bueno eso es lo que aparece pero se ve bien o sea bueno todo bien todo muy bien todo chido todo chido vas caminando sí, tu carta es esta esta carta es la que tienes que tener en tu celular el 9 de oro es tu objetivo de aquí a unos años te la regalo no, como voy a decir luego te va a quedar manco tu tarot ya cambio mi tarot y ya lo retiro ¿estás seguro? sí, te la regalo gracias quédatela tu 9 de oro ese es el éxito que va a tener todo este canal todo tu proyecto y toda tu vida eso, eso bien, bien ahí gracias eso es un gran regalo porque él está muy encariñado vean es un regalazo muchas gracias lo voy a conservar sí, sí como oro sí, eso es tu 9 de oro hoy a las 5 de la tarde hoy a las 5 de la tarde vamos a estar hablando de muchas cosas entre ellas vamos a hablar sobre energías no vamos a decir a ver luego la gente las predicciones son complicadas y sería muy irresponsable hacerlo pero vamos a hablar sobre popo qué pasa con esas energías cómo recomponemos qué hacemos espiritualmente va a haber predicciones lleven sus preguntas porque vamos a hablar sobre ustedes y sobre sus inquietudes entonces véanos y es buenazo buenazo esto que me dijo sí 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 ahora sí mejor sin preguntar porque eso de preguntar también bueno este este